Veamos cómo se realiza el cálculo automático de medianas, corrección por el peso, tabaco, etc. en SSDV Labs versión 6. En primer lugar vamos como siempre a herramientas y aquí concretamente en cálculos automáticos. Y dentro de cálculos automáticos naturalmente la primera parte será cálculo automático de medianas. Para ello se nos presenta en la parte izquierda de la pantalla una serie de controles en los cuales podemos seleccionar el perfil del cual vamos a coger los datos. ¿Qué marcador vamos a utilizar? En este caso concretamente será la gonadotropina coriónica, su relación beta libre. Hay una serie de intervalos que se nos presentan automáticamente. Y aquí vamos a seleccionar qué tipo de ecuación queremos que nos presente con los datos de cálculo de medianas. En este caso vamos a escoger una ecuación con una transformación exponencial a la función de dos coeficientes. Y además debemos seleccionar entre qué intervalo de tiempo queremos escoger los datos. Naturalmente podemos escoger todo el intervalo que ocupa el perfil o bien solamente una parte de los casos. Vamos a escoger todos los casos. Vamos a escoger todos los casos aunque no sean validados. Y además solo las estaciones simples. Además podríamos seleccionar por una serie de filtros como pueden ser fumadora, que lo excluimos, diabetes, raza negra, etc. Y aquí ejecutamos la interrogación. Y se nos presenta en la parte derecha de la pantalla. Por una parte el resultado de los cálculos en forma gráfica y además en forma numérica. Concretamente en la parte superior podemos ver los dos coeficientes que representarían esta ecuación. Aquí vemos por ejemplo la línea verde que sería la nueva ecuación, mientras la línea gris representa la ecuación antigua de la cual partíamos. Y en esta tabla nos presenta el número de muestras para cada intervalo de días o de semanas. Así como el valor obtenido para las medianas y además el valor obtenido a partir de la regresión. Aquí lo que hacemos en este momento es simplemente decir, bueno, pues vamos a coger una ecuación de tres coeficientes en vez de dos coeficientes. Aquí tenemos los tres coeficientes en la parte superior derecha. Tenemos el coeficiente de determinación que vemos que es un poco alto pero no suficientemente para lo que nosotros en principio deseamos. Y por lo tanto vamos a incrementar un poco más el número de coeficientes de la ecuación. Lo cual en general nos suele dar lugar a ecuaciones y funciones más perfectas que se adaptan mejor a los cálculos de medianas que realiza el programa. La valoración se hace a partir del coeficiente de determinación y vemos aquí por ejemplo que el coeficiente de determinación ya ha subido a 0.84, casi 0.85. Lo cual es un valor bastante más correcto. Aquí tenemos el número de determinaciones y aquí tenemos la curva en verde la obtenida en este momento y en gris la antigua. Esto nos permite, además, valorarlo para, por ejemplo, la proteína plasmática suceder al brazo. En este caso normalmente se suelen utilizar funciones polinómicas de dos o tres coeficientes sin transformación exponencial, puesto que en principio para la papá normalmente las ecuaciones salen mejor sin ninguna transformación. Y los demás datos los dejamos tal como estaban, ejecutamos la consulta y vamos a ver cómo en la pantalla se nos presenta esta curva, esta función polinómica que representa las medianas en los distintos intervalos de semanas en los cuales calculamos para la papá. En la parte superior podemos ver que hay dos coeficientes, que el coeficiente de determinación es muy bueno, pues la papá siempre es mejor que para la beta, 0.94, y que además tenemos número de determinaciones, medianas calculadas y medianas que se obtienen por regresión. La línea verde, como siempre, la ecuación obtenida y la gris, la ecuación con la que se compara, es decir, la anterior que estábamos utilizando. Y además podemos aumentar el número de coeficientes, lo cual vamos a hacer en este momento, y veremos que la función de regresión con su coeficiente de determinación mejora, llegando hasta 0.954, por ejemplo, lo cual es una ecuación en principio bastante correcta, solamente con dos coeficientes, pero, perdón, es que se trata de que veamos hecho una prueba con una exponencial, para ver que no es la mejor forma de hacer los cálculos. Entonces vamos a hacer aquí, por ejemplo, una función sin transformación, con un mayor número de coeficientes, también para la papa, y además vamos a eliminar el último intervalo de semanas que tenía muy pocos datos, con lo cual veremos cómo se mejora automáticamente la R al cuadrado, es decir, el coeficiente de determinación, que nos indica la fialidad de la curva, en este caso, por ejemplo, es 0.996, con tres coeficientes, quiere decir que los datos se adaptan muy bien tanto las medianas obtenidas por regresión como las medianas calculadas, y las tres líneas, pues la verde, la gris ya hemos mencionado, y la roja, que sería la que, en principio, dibujaría la función de regresión obtenida. Esto también se puede utilizar para calcular, por ejemplo, la función de regresión para la transducencia local, que habitualmente se utiliza una obtenida por Nicolaides con cerca de 100.000 casos, en este caso no vamos a utilizar días o semanas, sino que vamos a utilizar la longitud céfalo-nalga, y vamos a utilizar una ecuación con una transformación en potencias de 10, que es la que utiliza Nicolaides para sus cálculos, con tres coeficientes, y veremos que la curva que obtenemos es muy parecida a la de sus publicaciones que se presentaron ya hace algunos años. Aquí vemos que la transducencia local va desde 1.1 hasta prácticamente 2, en un intervalo de 45 a 85 milímetros de longitud de efecto. En la parte superior, la tabla nos presenta, evidentemente, los datos. Esta es una ecuación con dos coeficientes, y vamos a ver ahora la que correspondería a la de tres coeficientes que publicó Nicolaides. Naturalmente, todos estos datos se pueden exportar, se puede generar un PDF, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a ver cómo se hace el cálculo de la corrección por el peso materno, es decir, cómo calculamos la ecuación que nos sirve para corregir el peso materno, puesto que el peso materno influye sobre la concentración de marcador en sangre. Aquí hemos ido también, como siempre, a herramientas, y a buscar la opción correspondiente, seleccionamos el perfil adecuado, seleccionamos el marcador del cual queremos calcular esta ecuación, que concretamente en este caso es la papá, cogemos el intervalo de tiempo entre el cual queremos utilizar los datos decribados para hacer los cálculos, es aconsejable que hayan al menos mil determinaciones para que estos cálculos sean fiables, cogemos sólidos no validados puramente por un problema de las gestaciones naturalmente de feto único y filtradas también por raza, diabetes, fumadora, etcétera. Ejecutamos la consulta y en la parte derecha de la pantalla nos presentará también una forma tabular y una forma, digamos, gráfica que representan la ecuación que nos permite corregir por el peso materno. Veremos en la parte superior la tabla, que aparecerá en un momentito, donde hay los intervalos de peso y la mediana de los múltiples de la mediana para cada intervalo de peso. Vemos que sin corrección, que es la penúltima columna, la mediana de los MOMS varía muchísimo, mientras que cuando se efectúa la corrección que viene representada por la curva, aquí también nuevamente de color verde, se obtiene una mediana de los MOMS prácticamente de 1 en todos los intervalos de peso. También las líneas más o menos quebradas de la gráfica indican, la gris es la curva anterior que se utilizaba y la verde como estos valores están muy cerca de 1 excepto en los intervalos de peso más elevados. La ecuación en este caso es una ecuación del tipo de Neveu, una corrección recíproca, puede utilizarse también otros tipos de funciones que están disponibles, pero estas son las más habituales. La corrección por un método de Neveu que es la transformación recíproca. Lo hacemos ahora para la beta en vez de la papa y obtenemos también los datos que se presentarán a continuación en pantalla. Estos datos, como decía, en la parte superior siempre una tabla en la que se presentan intervalos de peso, número de determinaciones para cada intervalo, medianas obtenidas directamente y medianas que obtendríamos aplicando la transformación. Y vemos que esta también es una función del tipo de Neveu, con transformación recíproca, que se nos presentará de forma automática en la pantalla. Y podemos generar evidentemente un fichero que nos permite exportar estos datos en modo PDF o en otro tipo de funciones. Y finalmente vamos a ver cómo se hace el cálculo de los factores de corrección. Concretamente en este caso vamos a valorar la corrección por el hábito tabáquico de la madre. En principio vamos como siempre a herramientas y a escoger la función determinada. El perfil del cual queremos obtener los datos. El marcador que queremos valorar. Y el tipo de factor de corrección a analizar junto con, como siempre, el intervalo de tiempo en el cual vamos a analizar todos estos datos. Y únicamente escogeremos las estaciones únicas por razones obvias. Entonces, guardamos la consulta y la generamos, es decir, procedemos a esta interrogación. Y se nos presentará en pantalla unos datos, en este caso no hay gráficas, en los cuales se observa si, por un lado, el factor de corrección que intervendrá para el caso del tabaco con este marcador concreto. Y además, si las diferencias entre las pacientes que tienen este o que presentan este factor de corrección y las que no, si es estadísticamente significativa. Es decir, si debemos valorarlo. Por ejemplo, en este caso podemos ver que el factor es un factor muy pequeño y que la diferencia no es estadísticamente significativa. Por ejemplo, en la beta. Mientras que, si escogiéramos, por ejemplo, otro factor de corrección, como puede ser la fecundación in vitro, y lo analizamos también para la beta y para la papa, podemos ver como para la beta el factor de corrección es muy pequeño y la diferencia no es significativa, mientras que si lo analizamos para la proteína plasmática asociada al brazo, el factor de corrección es altamente significativo y por lo tanto debe efectuarse esta corrección en las gestaciones obtenidas mediante reproducción asistida. Aquí podemos ver que dice diferencia estadísticamente significativa con una P realmente muy, muy, muy pequeña. Bien, y esto es todo lo que se hace referencia a esta definición de cálculos automáticos.